vamos a hablar con él. Javier, buenas tardes. Julio, un gusto saludarte, este, perdón por la mala conexión, espero que podamos oírnos correctamente contigo y podamos hablar con tu auditorio. Muy bien, muchas gracias, Javier. Javier, ¿Cuál es tu opinión, tu valoración respecto a la visita del presidente López Obrador a esta reunión de la cumbre trinacional? Primer, primer punto, Julio, que hay un cambio de de narración respecto de lo que significa esta este tipo de reuniones, hay un mucho énfasis en intentar definir supuestos espacios convergentes de opinión, se abordan temas que ciertamente son importantes, y yo creo que hasta ahí queda el 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 la el alcance de estas reuniones, Julio, lamentablemente, por más que haya una intención legítima y bien habida respecto de lo que se desea de la relación bilateral, es que hay taras históricas institucionales, es decir, hay una lectura en relación, por ejemplo, a que quieren una especie de 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 diálogo entre iguales, la realidad es que entre México, Estados Unidos, y Canadá, no puede haber un diálogo de iguales por los diferentes características, potencias económicas, comerciales, militares, y demás, es decir, la propia naturaleza de la del diálogo de otros países es asimétrico, y por tanto, un diálogo de iguales no se puede concretar en la medida en que las diferentes equivalencias o pesos son distintos, y en segundo lugar, porque hay temas que en realidad son temas bilaterales, no son temas trilaterales, y en ese sentido, por más que haya un esfuerzo en establecer un un diálogo de tres, en gran medida el diálogo es de dos, dado que el nivel de importancia que Canadá le puede conceder a temas que son de interés México, Estados Unidos, no es tan importante como el que sí le dan el énfasis en el diálogo México, Estados Unidos, es decir, tenemos ahí un problema de lecturas, la enunciación es interesante, los alcances y la operación de ese discurso ciertamente no es posible en la realidad. Javier Urbano, ¿en qué temas deberíamos de tener especial cuidado? ¿Lo migratorio, la seguridad, lo energético? ¿Sí me escuchas, Javier? Mírate, en orden de importancia por el tema de la tragedia humana, este, Julio, evidentemente la migración, sí, sí, te escucho perfectamente, Julio. Sí, sí, adelante, adelante. Te escucho perfectamente, Julio, tú me escuchas a mí. Sí, adelante, adelante, Javier. Adelante. ¿Me escuchas? Perdón. Sí, sí, te escucho, sí, adelante, Javier. Adelante, te escuchamos, adelante. Perfecto. Te decía, Julio, el tema por el costo humano que está suponiendo... Gracias, Julio. El primero, el tema es migración, el gravísimo costo humano que está suponiendo una pésima atención al bajo. Sí, estoy intentando... Perfecto, gracias. Decía que es un tema de la migración. El costo tan grave en el asunto humano es lo primero que debe tenerse en cuenta para atenderlo en prioridad. Primer tema. Segundo tema que hay que tomar en cuenta, Julio, que es el tema de los asuntos de la seguridad. Estamos aplastados por la concepción de Estados Unidos sobre seguridad y seguimos sincronizados al tema. Somos muy dependientes de la lectura sobre seguridad que tiene Estados Unidos y somos influidos. Parece que no tenemos una personalidad propia en la materia. La tercera es evidentemente el tema de los tráficos de personas, voy a incluir migración, por supuesto, trata tráfico, armas y drogas. Ese es un paquete completo que tiene que entenderse porque es un tema de interdependencia. Mientras más consumo hay en Estados Unidos, más producción hay en México. Y en ese sentido tiene que abordarse como un esquema trilateral. Ahí sí, pero por otro lado, los demás temas son importantes, pero creo que los urgentes son aquellos que tienen costos humanos evidentes y ese por lo pronto hoy es el tema de la migración. Creo yo que es muy importante que entienda Estados Unidos que si no dialoga con con México particularmente y definen otros esquemas distintos, vamos a seguir incrementando el costo de la movilidad humana y con ello el incremento del poder del crimen organizado que se dedica a traficar personas. Yo creo que por lo que a mí respecta y no solamente por la inclinación que tengo, sino porque lo que significa el costo de vidas humanas tiene que antes de primero la migración, luego pasar a los temas de interés de desarrollo, que es los esquemas de ciertamente de los canales y comunicación y demás, los canales de comercio, provisión, por supuesto, y una cosa muy importante que es cómo dialoga México con Estados Unidos y Canadá para atender un proyecto específico de desarrollo para Centroamérica. Ese es el orden que yo propondría, Julio, porque Centroamérica tiene que quedar en la agenda de desarrollo interno, no como un tema de cooperación internacional, sino como un tema de desarrollo interno, que si no desarrollamos, ayudamos a desarrollarse a Centroamérica, estamos atentando en contra del desarrollo de los tres países. Ese es el orden de planteamiento que haría Julio. Javier, por otra parte, ¿qué tanto este tipo de reuniones como la que vimos ayer? ¿Su principal objetivo es el acercamiento de los mandatarios? ¿Se tejen agendas trascendentes o es nada más una primera aproximación entre ellos? Sí. 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 Bueno, pues, esperamos, pero creo que se quedó ya trabado ahí el, 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 la imagen se trabó. Bueno, pues, es el... ...